Y quién eres tú, y esa flamenquita que más lo ha hecho el arma, tú escúchate mucho, y la marinera cuando echa en el alma su vida profunda y adiós la gran vida. Que con el llala llala, que llala, que llala, que llala. Que con el llala, que llala, que llala. Que con el llala, que llala, que llala, que llala. Siento que sentí mi amor y no sé ilusión Nos la agarro bajando, nos la agarro bajando Niña, no sabes lo que te hago Compañería, mi hija, azúcar y panera Niña, no sabes lo que te hago Compañería, mi hija, azúcar y panera Tengo que contarte algo, pero tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo, pero tres minutos ya no me da tiempo Niña, no sabes lo que te hago Compañería, mi hija, azúcar y panera Niña, no sabes lo que te hago Compañería, mi hija, azúcar y panera Y yo, ay, 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 dañada Música 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 Música